Hola chicos, esto es una vez que hay un nuevo vídeo y si, se que llevo ya mucho tiempo jugando, pues al caro duty vale, y se que llevo ya unos cuantos vídeos seguidos y hace poco he sido un vídeo, vale, que le he titulado em, pues hola soy Rambo, ah bueno, no es eso no color war soy Rambo, que he jugado en el modo este de punto valiente cristal, pues bueno y ahora va a ser otro vídeo, vale, pero aún más diferente que el del otro día porque han sacado un juego, vale, bueno otro modo que se llama juego de armas de Rambo que este es un modo de Rambo, o sea, especial de Rambo este era punto valiente de cristal, vamos, la jungla de cristal, y ahora han sacado un, pues, un este de Rambo, un mapa de Rambo bueno, pues ahora lo vamos a jugar y me he hecho una partida, vale, solo una lo he ganado, he sido primero y, pues cuando esto no sé el amoreto nube de tormenta seguro que le estropea el día a alguien mira a alguien WTF y os estaba contando, vale que este modo está muy guay cuando juegas con Rambo porque luego también o sea, las armas son aleatorias, vale es un juego de armas y eso es que tú tienes empiezas con una pistola y cuando te vas cargando a gente me ve porque esta partida ya está empezando y es imposible que gane y cuando y además así me da tiempo pues a explicarlo cuando tú matas a alguien, vale se te pone otro arma por ejemplo y se te pone la escopeta y luego te cargas a alguien y se te pone el rifle y luego te cargas a otro y se te pone un lanzagranada ¿sabéis? así hasta que luego cae siempre que el último arma es el cuchillo que es muy difícil matar con él y luego cuando matas a la última persona con el cuchillo pues ganas creo que son en total como unas igual 20 armas y entonces debes de pues eso debes de cargarte a gente y claro pues tienes que te tiene que dar viento a las armas de los juegos porque vas a probar 20 armas aleatorias y esas 20 armas vale van a tener que ver con Rambo o sea con las armas que utiliza Rambo lo he jugado yo ahí por ejemplo me ha tocado pues el fusil de Rambo el cuchillo este mítico de Rambo el cuchillo de este basilístico que tú lo tiras el el pues el la la metalladora esta de Rambo lo en lanzar ganadas el la máquina de guerra o sea son armas vale que utiliza Rambo en las películas vamos típicas el AK y ahora que lo estoy jugando con Rambo pues buena más la antigua partida la jugué creo que es la que mejor me ha quedado porque jugué en el mapa en un mapa que se parece muchísimo a donde está Rambo vale así tipo Rambo y luego además pues quedé primero de la partida me carga un montón de gente también he probado el AK que no puedes dar cuerpo a cuerpo pero no sé si puedes hacerlo del remate ojalá que sí no, 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 más jugadores no sé cuántos Rambo son así que voy a ver desde aquí vale empiezo yo solo con la pistola como sabéis vamos muy muerto bueno agarramos esa boca bueno Rambo voy llamando a rata a los jugadores la escopeta me ha tocado ahora no sé cómo será este arma la verdad vale aquí un poquito más lejos lanzar amadas madre mía la máquina de guerra voy primero vamos por el malo y yo nos llevamos vamos solo pues 10 puntos ahora justo vamos empates si acabaron las órdenes primero Vale Madre mía lo que acabé No sé cómo me va a matar, la verdad Dios Ah, vale, ese es el mejor No sé cómo me va Una noche dura El cuchillo, el último arma No, el cuchillo, ese es el último arma Vamos Pa' tu casa No, pa' tu casa Sí, pa' tu casa Vamos Este es el mejor racha Un amigo A ese creo que es el que le he matado yo Si avanza Al final Vamos Pues hemos ganado con Rambo Bueno chicos, pues este es el modo Vale, no es que sea mucho más Así que El juego de armas de Rambo Está muy guay la verdad El modo Y bueno, pues te han sacado este también que sea nuevo El troteo 3 contra 3 Vamos, el de toda la vida Y bueno chicos, pues así estará en el vídeo, vale Dadle a suscribiros Y bueno, pues adiós Y bueno, pues adiós